Ustedes sabrán que estamos metidos en la ley de presupuesto y nosotros descubrimos aquí una perlita que es la siguiente el artículo 35 de la ley de presupuesto lo que hace es suspender la aplicación durante el año 2024 de las obligaciones contraídas mediante artículo 3º transitorio de la ley 21.174 sepa que no sabe que es esto esta es la cuenta 4 de lo que era el financiamiento de las fuerzas armadas es decir la ley que reemplazó la ley que reemplazó el financiamiento la ley del cobre que es una ley orgánica constitucional que se supone que va más allá de todo lo que son las diferencias políticas etcétera, porque financia proyectos de largo plazo, 10, 15, 20 años para mantener el material, para adquirir material que ha quedado obsoleto para mantener las instalaciones de las fuerzas armadas de orden la van a suspender este año es decir, no le van a pasar un duro a las fuerzas armadas estamos hablando de mantención de buques mantención de blindados mantención de aviones el daño que se hace ahí porque si tú no haces mantención eso cuesta mucha plata después recuperarlo el daño financiero que se hace ahí es increíble y eso en el marco de un presupuesto lo que supuestamente va a aumentar en 3,5% de acuerdo con el ministro de Hacienda y eso después de que las fuerzas armadas las destinan a hacer todo tipo de pegas porque en este momento son los me disculparán los bomberos pero son los bomberos del estado de Chile porque tienen que estar en el norte controlando la frontera en el sur en estado de emergencia si hay una catástrofe tienen que sacarlos también y ahora lo que hace el gobierno a través del ministro de Hacienda y la ministra de Defensa porque alguien tiene que haber tomado esta decisión es suspender esta ley ¿qué hicieron con la plata que estaba en la cuenta 4? eso es lo que yo quiero saber ¿qué hicieron con los cientos de millones de dólares que estaban en la cuenta 4? ahí damas y caballeros hay un escándalo que no es menor nos van a dejar a las fuerzas armadas en la práctica sin financiamiento para material y equipo no pues no así no así no y al mismo tiempo financian fundaciones y al mismo tiempo desaparece la plata